Me tiró de este hombre a ver qué está haciendo, está perdido, hace tiempo que no habló de mujer Me tiró de abandonado Adiós, Khalil Dímelo, Khalil, que es la que hay, mi hermano Dímelo, dímelo, oye, Idan, ¿qué está pasando? Sí, todo bien, gracias a Dios, ¿y tú? Papi, tranquilo, tranquilo Mira, este, hermano, hijo loco, de que nace el tema ese que tenemos engavetado hace meses que lo trabajamos Y tú ni lo lanzas ni nada ¿Qué pasó? La gente lo está pidiendo Pues mira, papi, te tengo buenas noticias, pero todavía no las puedes anunciar, no las puedes compartir a nadie Todavía son, todavía esto es un secreto Pero con el favor de Dios, todo pasará a sale este próximo 9 de mayo Lo que la gente quería, Jaden y J Khalil Olvídate, tema nuevo, video, próximo jueves 9 de mayo, hasta arriba O sea que ya es oficial, todo pasará, ya sale el 9 de mayo Oficial Duro No, mi gente Jaden se comprometió Este 9 de mayo Sale nuevo tema, todo pasará Jaden featuring este servidor Así que pendiente de las redes sociales Él se comprometió, él lo dijo Dímelo, ¿qué pasó? Que de momento no te escucho No, nada tranquilo No, no, estaba diciendo nada Hablando yo Papi, soy la que hay Todo pasará Este, Jaden, ¿nos fuimos entonces con el tema? Yes Duro, papi, duro No, pues vamos, vamos Vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle